Triste luna Tú que la ves, has de saber Mi gran cariño y mi pena Tú que la ves, has de saber Que estoy muriendo sin querer Le puedes tú decir Y es la verdad Que la quiero Triste luna Tú que la ves, has de saber Que la espero volver Lleno de ansiedad Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna En la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Triste luna Que la noche no puedo más Que me canso de llorar Que la quiero Que la quiero Triste luna Triste luna Tú que la ves, has de saber Que me canso de llorar Que me canso de llorar Triste luna Los Aps Que me canso de llorar Buenos días bebé No te veo desde ayer ¿Por qué? Llegué al amanecer No te debes preocupar Que no hay nada que contar Y yo sé que te va a gustar Porque no hay nada que contar